En el silbatazo no se pueden perder la Fórmula 1 a fondo y los cambios que vienen para la temporada 2015 También la serie mundial de béisbol en donde los reales y los gigantes se enfrentarán Para la ovación los dos grandes puntos de Grigor Dimitrov en el abierto de Estocolmo Y en la ruleta nuestra sección favorita no se pueden perder tres temas interesantísimos Todo esto y más por Teutlub ¡Gracias!